Vuelvan pronto, el desgarrador mensaje de Sergio Lagos a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta tras ataque sufrido en África. El ataque al equipo de Socios por el Mundo y la muerte de Tony Espadas han consternado a Sergio Lagos, expresando su pesar en redes. El reciente ataque al equipo de Socios por el Mundo, que resultó en la trágica muerte del guía Tony Espadas, ha generado un profundo pavor en el animador Sergio Lagos. Reacciones en redes sociales. A través de sus redes sociales, el conductor de Ganar o Servir expresó su pesar por el lamentable suceso que afectó a su colega de canal. No conocí a Tony, pero escuché mucho hablar de él. Hoy estamos todos los que hacemos comunicaciones totalmente consternados por el triste y mortal incidente que ha afectado al equipo de Socios por el Mundo, señaló Sergio Lagos. Sergio Lagos, solidaridad y apoyo. El periodista continuó enviando un mensaje de apoyo y solidaridad a sus compañeros afectados. Solo puedo desde aquí enviarles un gran abrazo lleno de amor a Pancho, Jorge, Tota, Joey, Cristo, a quienes sí conozco y he compartido en tantos momentos en la vida como en el trabajo, muchas veces en terreno también, añadió Lagos. Con un mensaje emotivo, Lagos extendió sus condolencias al equipo por la pérdida de Tony Espadas. Y entregar mis condolencias a todo el equipo por la pérdida de uno de los suyos. Amigos míos. Coraje, garra y mucho amor. Vuelvan pronto que aquí los esperamos, concluyó el compañero de Carla Canstent en el actual reality de Canal 13. Esta tragedia ha dejado una marca imborrable en todos los involucrados, destacando la peligrosa naturaleza de su trabajo y la cercanía que existe entre los miembros del equipo de Socios por el Mundo. ¿Quiénes son los Mursi? Los Mursi son una tribu fascinante que reside en el remoto Valle de Lomo, en el suroeste de Etiopía. Conocidos por sus distintivas prácticas culturales, los Mursi mantienen tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación. Este artículo explorará algunos aspectos clave de su cultura y modo de vida.